Este domingo se llevó a cabo el primer festival del asado en General Cepeda y al mismo se dieron cita una gran cantidad de cepedenses, tanto de la cabecera municipal como del área rural e incluso de Saltillo y Ramos Arispe, que aprovecharon para divertirse en este destino turístico que cada vez atrae a más paseantes. Y de este festival nos habló el director municipal de turismo. Mire, aquí el asado es una tradición en el pueblo, es de criar el marrano, sacrificarlo, preparar la leña para su cocción. Es todo un ritual dentro de las señores en todos los eventos, llámese 15 años, bodas, bautizos, en fin, todo lo que nos compete aquí o atañe en el municipio de fiestas. ¿Incluso para el consumo diario? Incluso para el consumo diario, pero es más tradicional con el sabor a leña en todas las fiestas de aquí. ¿Con sabor a leña? Sí, todo es cocido a leña. ¿Le da un sabor muy especial? Muy especial. Sí. Por eso se nos ocurrió lanzar lo que era el primer festival del asado. Las señoras que ahora integran el grupo de cocineras tradicionales lo preparaban anteriormente en sus casas, pero ahí quedaba este manjar de platillo y ahora se les apoyará. A partir de lo que es cocina tradicional las estamos invitando para que la gente lo deguste. Próximamente las estamos motivando a que pongan sus restaurantes para tener una mayor oferta para los turistas que visitan el municipio. Va a estar el platillo en 50 pesos para toda la gente, incluye las tortillas, ¿verdad? Y también se van a vender aguas frescas dentro de toda la plaza. Festival musical y juegos para los niños. Precisamente dado lo accesible del precio del platillo, 50 pesos, fue que muchas de las más de 20 cocineras que se instalaron acabaron en poco tiempo con sus cazuelas. Y es que esta fue una primera experiencia que se espera se repita en próximas fechas, pero ya con una promoción más intensa para que vayan mucho más personas de la región sureste a la cabecera municipal de General Cepeda. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.